... Buenas tardes a todos. Orador es una forma de decir. Es un gusto para mí estar acá, ser invitado por TEDx. En cierta medida es contarle un poquito mi historia. Como ya verán, hay algo armado como para que después escuchen un poco de música, si se quieren mover, si quieren aplaudir. Lo que quieras será bienvenido. Empecé con... Mi nombre es Leo Lino. Empecé con esta bella profesión de ser DJ. Aproximadamente, y en la primera fila veo a uno de mis primeros jefes, a los 14 años, año 97. Una vida muy activa la del DJ. Estaba en el Jockey, estudiaba Historia, con esta profesión me pagaba un poco la carrera. Estoy un poquito nervioso. Me pensé que no iba a ser. Aproximadamente a los 20 años de edad empieza una inquietud en mi vida que ya la traía desde chiquito, digamos, que era la de seguir a Dios. Que si bien ya lo venía siguiendo, era un poquito más comprometido. Ser sacerdote. Medio raro, ¿no? Ser DJ Jockey sacerdote del DJ cura. Por ahí me dicen en el boliche. Bueno, a los 20 años decido dejar absolutamente todo. Esto implicaba una relación de noviazgo con futuro casamiento, con una buena proyección, digamos, en eso. Dejar lo que más quería, que era el boliche. Las fiestas, todo. Dejé eso y me metí en el seminario. No me arrepiento absolutamente de nada, más allá de que posteriormente salí del seminario, estuve dos años y medio más o menos, entre que empecé mi discernimiento, ingresé, hice mis estudios. Eso es nervio, es fobia escénica, no es emoción. Después de realizar esa experiencia de vida, me di cuenta que extrañaba muchísimo esto. Y que también quería formar una familia, quería tener el privilegio de tener hijos. Aún no han venido. Ya vendrán, calculo. La vida de seminario, aquel que no la conoce, es, bueno, adquirir una disciplina para el día de mañana, ser un buen sacerdote, un buen pastor. Y eso implicaba los fines de semana, obviar todo lo que yo ya venía haciendo. Yo me acuerdo que mis compañeros se levantaban todos los días bien temprano a hacer la oración matinal, todo. Yo me levantaba también temprano. Pero, ¿qué pasaba? No me dormía los viernes y sábado de la noche, no había forma. Eran las cinco de la mañana y yo tenía el dos de oro y miraba el techo. Cuando decido, por mi discernimiento y el acompañamiento que te dan los formadores que tienen el seminario, dejar la carrera, dejar ese camino, lo primero que hago, bueno, es hablar con el obispo. En aquel tiempo estaba Eliseo Martín. Y él me dice, fíjate, leíto, dice, la vida que ya adquiriste hasta acá, si bien vos tenés muchos amigos que pertenecen a la noche, seguí teniéndolos, pero fíjate si por ahí podés encaminarte un poco más. No quiere decir que yo haya tenido una vida desordenada. Pero bueno, ya había cortado con ciertos hábitos y los que había adquirido eran un poquito más light. Saliendo de ahí, con la edad que yo ya tenía, 22 años, no, un poquito más, 24 años, le pido ayuda al obispo, que digamos que dentro de una institución es lo mejor que hay para conseguir trabajo. Le pido ayuda al obispo para que me ayude a conseguir un trabajo estable, ya que yo había dejado todo, y me consiguió en una mutual súper conocida a nivel nacional, con posibilidad de hacer una muy buena carrera. Y estuve una semana y no me sentía, pero en lo más mínimo cómodo. Me atendían súper bien, sabían de dónde venía, era un privilegiado, pero no era mi lugar. Y en otra reunión con el obispo me dice, ¿y cómo viene la vida? Un embole. ¿Y qué extrañas? La música, el ruido, las luces, la oscuridad. ¿Y eso a vos te hace feliz? No sé, le digo, porque todavía no volví. Bueno, fijaste este fin de semana. Volví a ese fin de semana a poner música y me sentí yo de nuevo. Nuevamente, reunión con el obispo, y dice, ¿y qué vas a hacer? Ya renuncié, le dije. Esto quiere decir, recién escuchaba a Rosa que decía, defiendan lo que aman, vayan siempre por lo que aman. Yo tengo la suerte de no trabajar, pero no porque los dijeron que sean vagos, les aseguro que no, les aseguro que no. Es una vida muy sacrificada, muchísimo. Al principio puede ser muy divertida, pero aparezca mucha responsabilidad de esto. Entonces decidí volver a eso y ahora vivir de esto. No hago otra cosa. Me dedico 100% a los boliches, a los eventos sociales, 100%, y saben qué, soy absolutamente feliz. Así que ahora un poquito de música nada más, y eso sería todo lo mío. Muchas gracias. Algo más para aclarar, que me faltaba. La música que voy a poner es de un DJ productor local. Estoy autorizado por sus derechos a pasarlo. Y es Matías Chilano, a quien también voy a pedir un fuerte aplauso. Gracias, TEDx. Gracias, TEDx. Gracias por ver el video.